Seguimos con más acá en la revista de SolaSola y tengo dos invitados muy especiales que nos acompañan desde la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Él es Anthony Buzzard y también tenemos a Carlos Jiménez y bueno, ellos vienen de parte de Restoration Fellowship. Bienvenidos a los dos a la revista de SolaSola. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a tener esta entrevista. En el caso de Carlos, él nos va a ayudar a traducir con Don Anthony porque él solamente habla inglés y bueno, él nos va a explicar un poco de lo que vienen a hacer ahora acá en Nicaragua en conjunto con la Iglesia de Dios, Fe de Abraham, Nicaragua. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿qué los trae por acá? Sí, esta es nuestra segunda vez aquí en Managua. Yo soy de Nicaragua. Somos parte de Restoration Fellowship en Atlanta y estamos aliados con Iglesia de Dios, Fe de Abraham aquí en Managua y nos trae para hacer una serie de estudios bíblicos aquí hasta el jueves. El jueves nos tenemos que partir, pero hasta entonces ofrecemos al público los talentos y la experiencia del doctor aquí, Anthony F. Buzard. Él tiene 57 años de estar enseñando lenguas modernas y lenguas antiguas como hebreo y griego. Él se ha dedicado casi toda su vida a eso. Él es un hombre muy preparado. Él ha escrito ya cinco libros. Entre ellos está la doctrina de la Trinidad. También tenemos nuestros padres que no están en los cielos. Y también tenemos Jesús no era trinitario, entre otros. Quisiera que me hablaras un poquito, ¿no?, de lo que es don Anthony y de toda su trayectoria. Y yo creo que la Iglesia ha perdido en cierto aspecto la simplicidad de Jesús. Porque Jesús era un judío, como todos sabemos. Y aún en tu idioma español, ustedes dicen Jesucristo, una palabra. Pero realmente él es Jesús, el Cristo, el Mesías, Jesús. Entonces, humorosamente decimos, Jesús no fue el hijo de José, Cristo, y María, Cristo. ¿Es claro? Es una cosa muy elemental y fácil. Yo soy un estudiante de la Biblia. Yo nací en Inglaterra. Estaba en la Iglesia de Inglaterra anglicana. Y si yo creía algo, creía que si yo era bueno como un niño, yo iba a ir al cielo y tocar un arpa sobre una nube ahí para siempre, por los siglos de los siglos. Eso es lo que me enseñaron a mí. Muy aburrido, ¿no? Y yo aprendí muy pronto que Jesús era un judío. Y si sos el Mesías, de acuerdo a las Escrituras Hebreicas, entonces vas a reinar o gobernar el mundo entero. Entonces creemos que Jesús va a regresar un día. No vamos a dar ninguna fecha, porque eso es imposible. No estamos sacando ningún lucro de esta situación. Pero cuando Él regresa, Nicaragua y el resto del mundo serán transformados. Él va a ser transformado, renacido, dice en la Escritura. Ahora es la doctrina que estamos promoviendo, el Evangelio sobre el Reino de Dios venidero. Entonces creemos que Jesús de la Biblia, el Jesús de la Biblia, está obsesionado por esto. Ahora, yo no aprendí eso cuando era un niño allí en Inglaterra. Entonces, cuando leí la Biblia de esa forma, era como un tónico para mí. Y nunca me he recuperado del choque de eso. Entonces, le invitamos a la audiencia, a la gente que viene completamente gratis, ofrecemos todos estos estudios, a que nos sean compartidarios de eso. ¿Qué día va a ser este evento? Sí, estos eventos son desde hoy hasta el jueves, de seis y media. ¿Si le puedo dar el local? Sí, claro. Sí, el local de la congregación es del Hotel Las Colinas, seis cuadras al lago, media cuadra arriba, mano izquierda. O bien el barrio La Fuente, semáforo de entrada a Las Colinas, media cuadra arriba, mano izquierda. ¿Y si puedo dar un teléfono? Y si alguien nos puede llamar, todo es gratis, 8671-7791. La entrada entonces es totalmente gratis. Sí. ¿Qué puedo esperar de esta invitación a estos estudios bíblicos? ¿Qué puedo esperar de estos estudios bíblicos? ¿Qué puedo esperar de esta invitación a estos estudios bíblicos? ¿Qué puedo esperar de esta invitación a estos estudios bíblicos? Estamos haciendo preguntas fáciles. Estamos haciendo preguntas muy simples, muy fáciles. Por ejemplo, ¿Predicó Jesús el Evangelio? Y la pregunta es sí, lógico. Pero la gente cree que Jesús just died and rose. Ahora, tradicionalmente la gente cree que el Evangelio es compuesto de la muerte y resurrección de Cristo solamente. Pero lógico, esos eventos son críticos para el cristiano, pero el Evangelio en sí es otra cosa. Entonces, esperamos que la gente comparte con nosotros la esperanza del cristiano, que Jesús regrese algún día a gobernar el mundo, de acuerdo a su Evangelio que predicó. No estamos inventando nada nuevo. Esto ha sido apoyado por muchos eruditos a través de los siglos. Los primeros reformistas, así se puede decir, protestantes, eran españoles, y ellos vieron muy claras estas cosas. Ahora, nuestro ministerio más que todo se enfoca en el Internet, o en el sitio web, pero también hacemos estos eventos. ¿Qué temas se van a estar tocando? What topics would you be discussing? The topics we have dealt with during the week would be, first of all, the Reino de Dios. What is this? So we would start with, your kingdom come. Everybody knows that. La oración de tu reino viene. La oración que le enseñó Jesús a los discípulos, venga tu reino sobre la tierra. Para nuestro. Then we would speak about, we would ask this question. Other topics as well. Yeah. Y hacemos esta pregunta también. How many Yahwehs are there? ¿Cuántos Jehovás hay? Okay. These are interesting, basic questions. Estas son preguntas interesantes. Entonces, bueno, van a estar tocando este tipo de temas en estos estudios bíblicos, son del día de hoy, también hasta el jueves van a estar ustedes acá, bueno, con el maestro, ¿no? Anthony Buzzard, que va a estar explicando todo acerca de estos temas y enseñando un poco más a la población. Sí. Bueno, le agradecemos. Recuerden que la invitación es totalmente gratis. Y bueno, ya la dirección y los teléfonos también ya los dieron y cualquier duda, pues, se pueden comunicar con ellos. Muchas gracias. Le agradecemos por estar acá. Muchas gracias. Thank you for being here. Thank you. And I hope you have a great time in Nicaragua.